En nueve meses, los puertorriqueños irán a las urnas para seleccionar un nuevo gobernador que enfrente una de las peores crisis económicas que haya atravesado la isla en toda su historia. En esta ocasión, el actual mandatario, Alejandro García Padilla, no se presentará en la contienda tras un retiro voluntario. Esta no es la primera vez que ocurre. Ahí está la verdad. Le va a presentar a continuación un resumen de los momentos en los cuales los gobernadores incumbentes decidieron decir no más. Fue en el año de 1964 cuando Luis Muñoz Marín anunció que no se presentaría a la gobernación en las elecciones de ese año. De esta forma, ponía fin a un mandato de 16 años. Muñoz era el hombre fuerte de la política puertorriqueña y forjador de una nueva fórmula política que se conoció como el Estado Libre Asociado. Su decisión fue una libre y espontánea, pues nadie se atrevía a retar su poder absoluto. El anuncio lo hizo en Mayagüez y dejó el camino allanado para que Roberto Sánchez Vileya, entonces secretario de Estado, fuera su sucesor. Roberto Sánchez Vileya prevaleció cómodamente frente a sus opositores. Muñoz pasó al Senado y para muchos fue una piedra en el camino del gobernador. La relación se deterioró al extremo que el propio Muñoz Marín impulsó a otros candidatos para retar al incumbente y condicionó incluso su presencia en el partido que fundó al hecho de si los delegados populares apoyaban o no a Sánchez Vileya. Finalmente Sánchez Vileya se fue del PPD, capitaneó el partido del pueblo en los comicios de 1968, perdiendo la elección y provocando la primera derrota electoral del Partido Popular Democrático. No sería hasta el 1992 cuando se daría el retiro voluntario de otro gobernador. Se trató de Rafael Hernández Colón, quien ponía fin a un término de ocho años como mandatario. Su sucesora sería Victoria Muñoz Mendoza, hija del patriarca Muñoz Marín y entonces senadora por acumulación. Muñoz Mendoza no logró una unidad total de su partido y cargó con los negativos de Hernández Colón. Finalmente esta perdería por amplio margen en las elecciones ante el médico Pedro Rosselló González. Este también se retiraría voluntariamente ante la realidad de un acelerado desgaste de su administración en el año 2000. El sucesor de Rosselló sería el ingeniero Carlos Pesquera, secretario de Transportación y Obras Públicas de ese entonces y uno de sus mejores jefes de gabinete constitucional. Sin embargo su figura apacible en unión a los escándalos de corrupción que marcharon el último tramo del mandato de Rosselló provocaría la elección de Sila María Calderón, la primera y única mujer que ha gobernado el país. El mandato de ésta se limitaría a un solo término tras decidir no postularse para los comicios del año 2004. Aníbal Acevedo Vila, entonces comisionado residente en Washington, sería el sucesor dentro del PPD. Sin embargo la relación de éste y la saliente gobernadora no era la mejor. La impopularidad de las decisiones de Calderón hacía una reelección difícil para el PPD, pero los estrategas populares lograron erosionar la campaña del PNP que tenía al frente a Pedro Rosselló que intentaba regresar al poder. Al final del camino Acevedo Vila ganaría por poco más de 3 mil votos pero perdería la legislatura, la comisaría residente y la mayoría de las alcaldías provocando un gobierno compartido que traería como consecuencia el inicio de la crisis económica que aún vivimos. No sería hasta el año 2015 que se daría ese movimiento voluntario de un incumbente. Alejandro García Padilla no aguantó la presión de sus alcaldes que lo colocaron de espaldas a la pared ante unos números alarmantes de impopularidad. Tres años y un mes. Sí, así es. ¿Cómo ha sido esa evaluación? Cuando miras para atrás y haces esa evaluación de este término a quien fortaleza. Hay una gran combinación de sentimientos en algunas áreas de mucho orgullo por cosas que se han ido alcanzando cuando pienso en crimen, cuando pienso en desempleo. Hay mucho más por hacer en ambas pero se ve que se va moviendo en la dirección correcta. Hay otras donde hay muchas frustraciones como por ejemplo el área de la deuda, el haberme resistido a comunicar la crisis más rápido tratando de imprimir más optimismo al país para salir adelante, el no haber podido eliminar las contribuciones sobre ingresos. Es esa gran combinación de orgullo y frustraciones. ¿Más frustraciones que orgullo? Si las listara en términos numéricos, no. Pero siempre, como en todo en la vida, lo que no has podido alcanzar aún te va a ocupar más sentimiento, más espacio del sentimiento que lo que ya alcanzaste. Ok. Yo sé que usted viene de la Asamblea Legislativa, está curtido en eso, o sea, pero una vez, el arte de gobernar, el chocar todos los días con la oposición, el trabajar en esas direcciones, ¿cómo tú lo evalúas en estos momentos, en esta etapa de reflexión? Pues mira, yo quisiera tomar el espacio para hacer algo que no suele ser típico en los políticos. Yo me ha dado más trabajo la oposición interna que la oposición de otros partidos, mucho más. De hecho, te puedo decir que hay personas de otros partidos que son grandes legisladores y grandes puertorriqueños. Y la mayoría de los legisladores de mi partido han estado trabajando en nuestras causas, ¿verdad? Y les agradezco a todos ellos. Yo podría listar desde Jaime Perelló y Eduardo Batia a la mayoría de los que han estado votando a favor de esas medidas que hay que implantar. En el otro bando, te puedo decir, por ejemplo, una persona con quien da gusto trabajar es Larry Seljamé. Y está en la papeleta y es candidato de otro partido, pero es una persona seria, inteligente y una persona buena. Pero la oposición interna me ha frustrado más y no la esperaba. Pero eso no es nuevo. Cuando estaba en la Asamblea Legislativa eso también se daba. Cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa estábamos en minoría. Y sí, pues se comenta de los dolores de cabeza que le daban algunos legisladores al gobernador Fortunio, pero las medidas se terminaban aprobando. Podría que hubiera algunas enmiendas. Se comenta de que negociaban nombramientos judiciales. Que se hacía el quid pro quo, como dicen ustedes los abogados. Exacto. Pero no me consta. Ok. ¿Es justificable? Obviamente te frustra, pero uno piensa, ok, hicieron esto, pues no me aprobaron estas medidas, pero ¿le da cierto grado de razón o usted entiende que estaban jugando pelota en otra dirección? Hay áreas donde uno puede tener una opinión distinta y es válido. El que todavía los puertorriqueños pagan contribuciones sobre ingresos tiene nombre. La contribución sobre ingresos que cumple 100 años el año que viene es un impuesto a tu productividad. Cuando a ti, guapa, te paga tu cheque, ya a tu cheque le han sacado dinero para enviárselo a Hacienda. Esa es tu productividad y se penaliza. Todos los países se lo están eliminando. Y, pues, en Puerto Rico todavía existe. Yo no me he rendido, me ha quedado un año. Y voy a insistir en eso. En esa, pues, no hay justificación. No tienen razón. Hay otras donde uno dice, por ejemplo, el tema de la despenalización de la marihuana. Es un debate mundial. El que el debate se dé aquí y que no haya mayorías claras, pues, yo creo que no tienen razón. Pero entiendo que es un debate mundial y que el mundo se va moviendo y se va moviendo poco a poco. Y hay temas que nosotros hemos procurado iniciar la discusión para que otros gobiernos lo puedan hacer. Este es el caso, quizás, de tu intención. Yo aspiro a que se apruebe la despenalización de la marihuana. He indultado a todos los que están presos por mera posesión. O sea, que no hay nadie preso ahora mismo. Pero entiendo que existe el debate y la diversidad de opinión. Claro, porque somos un pueblo conservador y muchas aseguran, se está jugando con fuego porque la marihuana es la puerta para otras drogas antisociales. Y es lo que los expertos han descartado. ¿Verdad? Tú tienes otros países que han ido mucho más adelante, como Portugal, que tenía un problema grandísimo de criminalidad, legalizó, no la marihuana, toda la droga. Y la adicción y la criminalidad se fue al piso. Son modelos estudiados. No estoy diciendo que son modelos importables a Puerto Rico. Pero, de nuevo, es una discusión que se va dando. Y tú tienes un caso donde yo comprendo que haya una tirante y que la mayoría no se aclara. Y lo acepto y sé que es parte de la democracia. Fueron decisiones que quizás fueron en contra de sus asesores. Te lo pongo en perspectiva, ¿no? La situación, por ejemplo, de la comunidad LGBT. Pues todo el mundo presumía que eso iba a terminar en el Tribunal Supremo y que no era una sorpresa la decisión que finalmente bajó. Entonces, ¿para qué entrar en una lucha y crear quizás unos cantazos cuando era mejor quizás esperar y decir, pues mira, esta es la decisión que viene, se allana uno. ¿Esa dinámica ocurrió? Sí. Sí. Sí, mucho. Todavía hay gente que me dice que debía haber esperado a que bajara la decisión del Supremo y así no era culpa mía. Es que era lo correcto. No existe una razón justificada para decir que Wilma y yo, o tu esposa y tú, tengamos unos derechos tan obvios como por ejemplo de herencia o de podernos dar asistencia de salud mutuamente que no tienen dos personas porque son del mismo sexo.